Pido ayuda económica, invito a los niños de matrimonios legítimos bien casados por la iglesia, sus papás, niños de 9 a 12 años a que entren a nuestro seminario aprobado por el señor obispo Rafael Romo Muñoz. Invito a las niñas de 9, a las jovencitas hasta los 16 años que ingresen a nuestra connegación femenina. Amados hermanos, las pláticas que estoy dirigiendo ahorita son en vistas a ese panorama terrible pues que la iglesia está exhibiendo ante el mundo. Una iglesia en cierto modo fracasada, deshecha, decía Pablo VI, crucificada por sus propios hijos. Y esa es la verdad. Lo decía Pablo VI hace casi 60 años. Terrible. Entonces mis hermanos, busco remedios, busco la reconstrucción, la reconstitución de la iglesia, la restauración. Ese es mi deber de sacerdote. Y hoy quiero fijarme un poquito más en la castidad, la pureza, la limpieza de corazón. Dice nuestro Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y repito, el panorama del mundo es impuro, es sucio, es indecente, es deshonesto. El mundo va contra los mandamientos de la ley de Dios. La carne domina todo, absolutamente todo. Pero aún dentro de la iglesia, encontramos que la impureza se ha metido. Cuántos escándalos, cuántas cosas impensables antiguamente. Dentro de la iglesia católica, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Cuánto dinero de indemnizaciones, de arreglos jurídicos. Que han llevado las diócesis a bancarrotas. Y lo peor de todo, la protección dentro de la iglesia de esos pecados. El aplauso a esos pecados. La promoción de esos pecados. Los premios a quienes más se han destacado en la impureza. Y por otro lado, los castigos a quienes no estamos de acuerdo. En ese panorama, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Nosotros ser limpios de corazón. Hay una ejaculatoria cuando se reza el rosario. Dirigida a la Virgen. Oh, soberana princesa, madre del Verbo Eterno. Una muy grande pureza de corazón. Te pedimos y que yo no muera sin contrición. Más o menos así va, ¿verdad? Es antiquísima. Te pedimos pureza de corazón. La pureza de corazón es muy amplia. No se refiere únicamente a la castidad. Se refiere en primer lugar a la pureza de intención. A tener nosotros intención recta. A seguir nosotros la verdad, lo que es correcto. Y en el plan práctico, lo que es justo. Lo que es debido a Dios. Con la virtud de la religión, se le da justicia. Dar a Dios lo que es de Dios. Mi carne, mi cuerpo, Dios me lo dio. No para la perdición de mi alma. Sino para que ayudara a mi alma a llegar a la felicidad eterna. Ya les he dicho, Dios nos dio el cuerpo para admirar la creación. Sí, gozarla. Pero también nos dio nuestro cuerpo para que pudiéramos sufrir como Él sufrió en la cruz. Sin cuerpo, sin la intervención de María Santísima que le dio su cuerpo y su sangre, Jesucristo no nos pudiera haber redimido. De ese modo no. Por eso le decimos a María Santísima, por el sencillo hecho de que le dio con qué redimirnos a Jesucristo. Sin María, en la economía que escogió Dios para salvarnos, sin María no tiene con qué redimirnos Jesucristo. No puede existir Jesucristo sin María. Reflexionémoslo un poquito. Por eso los enemigos de la iglesia, duro contra la Virgen Santísima, duro. La atacan. Vean ustedes como todos los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, las sociedades secretas, atacan a la Santísima Virgen María. Los judíos atacan a la Virgen Santísima. De quien menos se pudiera esperar, los musulmanes, enemigos jurados de los cristianos, a lo largo de la historia, en cierto modo, la reverencian más que los judíos, más que las sociedades secretas, más que los herejes y los apóstatas. Eso es para que reflexionemos. De hecho, la posición que toman para adorar a Dios, los musulmanes, dicen que es la posición de la Santísima Virgen María, cuando recibió la encarnación del Verbo, la visitación del Arcángel San Gabriel. Y fue la última postración de la Virgen. Ya entonces, a ella se le postran todos. Y ella no se postra delante de nadie. Porque es Madre de Dios. Ese odio a la Virgen Santísima se ha metido dentro de la Iglesia, mis hermanos. Desde mero arriba hasta mero abajo. La pureza de intención es buscar la verdad. María Santísima es la Madre de Dios, lo he repetido muchísimo. La Corredentora, la Inmaculada, que subía a los cielos en cuerpo y alma, que está a la diestra de Jesucristo en el reino de los cielos, en el cielo. Y que de vez en cuando ha bajado, como en el lecho de la Virgen de Guadalupe, vino a nosotros para evangelizarnos, para consolarnos. Y es la Madre de la Iglesia, en palabras de Pablo VI. Y la pureza, en el sentido de castidad, de limpieza de corazón, está unida al amor que le tengamos a María Santísima. Ella es la que nos va a hacer limpios, la que nos va a mantener limpios. Hay un dicho del Padre Peyton, un sacerdote muy santo que hubo aquí, americano, que hizo la cruzada del Santo Rosario por todo el mundo. Trabajó muchísimo. La familia que reza unida, permanece unida. Y se podría decir también, la familia que reza unida, permanece limpia, permanece pura. No tiene chiste decir que la abuela o el abuelo son limpios de corazón. Si tus hijos todos andan en el adulterio, en la unión libre, en la homosexualidad. Los nietos, en todos los pecados abominables, asquerosos, de la impureza. Debemos limpiar, no solo nuestro corazón, sino nuestra familia. Y el método lo da nuestro Señor Jesucristo en el discurso de la montaña. En San Mateo, en San Mateo del capítulo quinto, en adelante. En San Lucas del capítulo sexto, séptimo, en adelante. Y da un método práctico a nuestro Señor Jesucristo. Muy duro, ¿eh? Sobre todo para las mamás y los papás. Peca tu hermano, llámalo, díceselo a él. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Lo ganaste para el cielo. Si no te hace caso, entre varios vayan y díganselo a él. Si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, córtalo. Aléjate de él. No le respondas ni al saludo. Y ahí es donde fallan tantos papás y abuelos, mamás y abuelas. Dice que católicas, en su propia familia, tienen el pecado. Y lo aplauden. No solo lo toleran. Están de acuerdo con ese pecado. Los vínculos de la carne. Están por encima de la ley de Dios. Y eso está mal, mis hermanos. A todos los que me ven, los invito a aplicar ese método de Jesucristo nuestro Señor. Con todo el dolor de la carne tuya que puedas experimentar. Primero está el alma de tu hijo, de tu nieto, de tu sobrino, de tu pariente, de tu familiar. Primero el alma, su salvación eterna. Que la paz aparente de las relaciones familiares. Y lo mismo vale para los que somos papás en sentido espiritual. El papa, los cardenales, los arzobispos, las conferencias episcopales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Y la iglesia se verá libre de ese pecado de la impureza que la ha inundado. Esa es la palabra. Inundado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.